La noche está buena pa' que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuándo yo lo estaba esperando Por tuyo güey lo vio, es cosa del destino Me importa por la forma que estabas mirando Me dicen pintor o el bambino me duele con tu flow Me dicen matarlos que tú eres el patrón Ya llevo mucho tiempo observando el ratón Y a quien se ponga bruto le voy a chambear la clock Y se apagan las luces Bailemos nena que no se ve Con ese sobredero Sé que tienes ganas y yo también Y se apagan las luces Bailemos nena que no se ve Con ese sobredero Sé que tienes ganas y yo también La noche está buena pa' que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuándo yo lo estaba esperando Lo tuyo güey lo vio, es cosa del destino Me importa por la forma que estabas mirando Y tú perdón Si vamos a hacerlo chulita tú dime dónde Si yo estoy loco por convertirme en tu hombre Tú me calientas pero nunca me respondes Esta noche te voy a pedir que te pongas hondel Hasta abajo sin miedo Hondel Voy a aprovechar este oscuro Que te pongas hondel Y tú al comino Y se apagan las luces Bailemos nena que no se ve Con ese sobredero Sé que tienes ganas y yo también La noche está buena pa' que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuándo yo lo estaba esperando Lo tuyo güey lo vio, es cosa del destino Me importa por la forma que estabas mirando Que te pongas hondel Que te pongas hondel Hasta abajo sin miedo Hondel Voy a aprovechar este oscuro Que te pongas hondel Y tú al comino Hondel El patrón El patrón El patrón Gracias por ver el video.